como estáis os doy la más cordial bienvenida a mi canal hoy os traigo una gran herramienta para ayudaros en vuestro proceso de sanación los solfegios y también voy a recitar los siete mantras para equilibrar los siete chakras pero que son los solfegios pues los solfegios son un tipo de frecuencia de sonidos que han sido empleados desde hace cientos de años y que los utilizaban sobre todo un grupo de religiosos para ciertos cantos sobre todo cantos gregorianos es decir trabajaban las notas musical las musicales perdón con un tipo de frecuencia específica esa frecuencia se ha descubierto que es una frecuencia sanadora que activa o trabaja en ciertas ondas del cerebro pero además a nivel áurico y energético también por tanto si escuchamos sonidos solfegicos música solfegica ya empezaría un proceso de sanación pero si además escuchamos los siete mantras que en este caso van a ser pronunciados por mí la mezcla de los solfegios con los mantras pronunciados por mí va a hacer un proceso de sanación más fuerte todavía así que este es el regalo que te traigo te pido que te pongas auriculares muy importante porque si no el cerebro puede que no capte algunas de las frecuencias de los solfegios necesito que te relajes que cierres los ojos que cojas mucho aire por la nariz y los pulses por la boca que pares el tiempo y sólo escuches los solfegios junto con mi voz pronunciando los siete mantras para equilibrar los siete chakras en este canal he hablado muchas veces de la importancia de tener equilibrados y activos los siete chakras cada chakra de los siete tiene que ver cada uno con el órgano donde está el chakra y también con una emoción por tanto si los chakras están mucho tiempo desequilibrados la parte fisiológica física donde están va a acabar enfermando y la emoción que genere en ese chakra también por ello va a ser de gran ayuda y así estoy convencido que va a ocurrir que cuando escuches a diario que es lo que te pido que hagas este este vídeo audio que te voy a poner ahora con los solfegios música de solfegios con mi voz pronunciando los siete mantras para equilibrar los siete chakras estoy convencido que vas a empezar a notar unos grandes cambios y me gustaría que me puedas decir contar que te ha parecido que has sentido alberto lajas arroba gmail punto com aprovecho para deciros que ya está abierto el plazo para apuntarte el curso online sana tu vida con ho'oponopono aunque ya hablaré en otro vídeo quizás mañana más profundamente de este curso y que tienes que hacer para transformar tu vida con el método de sanación hawaiano ho'oponopono por cierto antes de irme si quieres que youtube te mande un mensaje cada vez que yo subo un vídeo pues tan fácil como suscribirte muchas gracias y os dejo con los solfegios y mi voz recitando los siete mantras para equilibrar los siete chakras gracias 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 un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!